Con mucho gusto. Gracias. Senador, creo que es muy importante el balance de la actual legislatura federal al concluir el último periodo ordinario de sesiones. ¿Quiere, por favor, hacernos un recuento de qué es lo que dejan, qué es lo que quedan a deber, y si realmente están satisfechos con la labor legislativa desde el Senado? Sí, cómo lo, Marcela. A ver, mira, primeramente te diría que en esta legislatura que concluye hay avances importantes en el trabajo legislativo, creo que los avances se pueden, se pueden básicamente identificar en algunas reformas constitucionales que que llevamos a cabo que indudablemente son son temas trascendentes, está la reforma al artículo once en materia de refugiados, te podría decir que este asunto de la modificación del ciento dos para evitar el pase autico en la Fiscalía General de la República, creo que también llevó un acuerdo político importante en momentos además de particular tensión, y me parece que eso es benéfico para la estabilidad y para la vida democrática del país. También llevamos a cabo una serie de expedición de nuevas leyes que ordenamientos, digamos, que no existían en el país, que pues indudablemente también van a permitir a a a a nuestro país contar con un marco de referencia eh eh mucho mejor, destaco particularmente la ley de disciplina financiera, destaco indudablemente también el tema de las zonas económicas especiales, eh son asuntos en los cuales eh México pues digamos no tiene un marco de referencia, de manera que hay que estar muy atentos a cuál es la evolución en la implementación de estas medidas para poder irlas ajustando, particularmente el tema de disciplina financiera, a mí en lo personal me parece que no hay que quitarle el ojo, y hay que seguir adelante con con pues con su análisis para ver qué qué tanto beneficio arroja a la salud de las finanzas, sobre todo estatales, eh y municipales. Hay un una serie de reformas que yo no la verdad es que no quisiera, realmente podría decir este varias de ellas, hay algunas polémicas, otra de la ley, perdón, que no existía, es el tema de la ley de seguridad interior, muy polémica, en la cual también considero que hay que poner especial énfasis, no solo en el comportamiento de la ley de seguridad interior, desde luego, sino también en que la próxima legislatura expida la la eh sobre todo en cama de diputados, perdón, eh decida darle para adelante a lo que nosotros aprobamos que se conoce como mando mixto, yo sí considero que en este país eh es indispensable que le apostemos a la generación de fuerza pública local, de policías locales, eh a lo largo y ancho del país que le den confianza a la ciudadanía y que eventualmente permitan la retirada de las fuerzas federales y particularmente del ejército. Es un asunto que lamentablemente el día de hoy pues no se puede, no se puede hacer por la falta de de policía local, digamos, de fuerza pública local. Eh, qué dejamos de hacer, Marcelo, este es un tema muy importante. Eh, también, eh, como alguna vez veí en el en el en la en la cultura egipcia, al morirse alguien, se le califican no por lo que hizo, sino por lo que no fue capaz de hacer. Entonces, creo que efectivamente hay una serie de temas en el Senado de la República que quedan pendientes. Algunos yo no los daría por eliminados completamente, todavía tenemos algunos meses, y creen que estamos trabajando en acuerdos para lograr ello. A ver, uno, el tema indudablemente del fuero, está ahorita, de hecho, en las comisiones, una de ellas en la que yo presido, ahora, después de presidir fronte a norte, ahora presido justicia, y junto con puntos constitucionales, estamos dictaminando la minuta que vienen de diputados en el tema del fuero. Dos, el nombramiento de los fiscales, tanto del fiscal general de la república, como de los fiscales especializados en materia anticorrupción, en derechos humanos, etcétera, consecuentemente con esto, la ley de la Fiscalía General de la República, y para los senadores del PAN, indispensable, no es algo compartido en toda la asamblea, pero para nosotros es indispensable, el asunto de la reforma del artículo ciento dos de la constitución, que se ha definido como una fiscalía que sirva, una fiscalía autónoma, en fin. Yo te digo que esos, para mí, junto con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, en el momento en que esta se llegase a firmar, son los grandes pendientes de esta legislatura en cuanto al Senado de la República. Francamente, ha sido una un Senado productivo, recordar a la gente debe entender que este Senado de la República abarca dos legislaturas, abarca la legislatura que va de dos mil doce a dos mil quince, y de dos mil quince a dos mil dieciocho. Ahorita yo me estaba refiriendo a esta última legislatura, pero la primera en la que participó este mismo Senado, bueno, aprobó una serie de reformas constitucionales, algunas desde luego polémicas, pero que le han dado a este país un nuevo marco de referencia en materia de inversión energética, de telecomunicaciones, de educación, en fin. Sin embargo, como te reconoce yo hace un momento, hay que hacer una crítica a partir de lo que no fuimos capaces de hacer, y está ese pendiente. Te puedo decir con seguridad que es un asunto sumamente complejo el tema de la de la Fiscalía General de la República, no es nada más un tema de ponerte de acuerdo, hay que hacer una evaluación de la primero de la norma constitucional que ya existe, yo soy de quienes piensa, y es desde luego una opinión compartida en mi partido político en el PAN, pero no compartida en algunos partidos enfrente, particularmente en el PRI. Yo soy de la idea de que la reforma de dos mil catorce, que generó la Fiscalía General de la República, es una reforma que no estaba, que no estaba debidamente terminada, no fue, no fue totalmente terminada para tener el tipo de fiscalía que necesita nuestro país, y quizá lo que nos abrió los ojos, Marcela, fue lo que pasó a partir de dos mil catorce, es decir, cuando se dio la reforma constitucional que creó la Fiscalía General de la República, probablemente haya sido un producto inacabado, porque no teníamos algunos ejemplos de realidad que hoy tenemos. Me permito mencionarlos brevemente, la participación de la Procuraduría General de la República en el caso Ayotzinapa, la forma tan incorrecta en que lo manejó, que generó prácticamente la peor crisis yo considero en materia de Procuración de Justicia de este sexenio, fue algo desastroso. Dos, los asuntos de conflicto de interés, la Casa Blanca, el tema de Maldinal, no existían en este momento. Y así sucesivamente, ¿no? Vienen los 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 temas en donde está la participación presunta, yo no no señalo ninguna culpabilidad, pero la la participación presunta del entonces director de Pemex, en el caso de Odebeck, estos temas de corrupción a nivel, pues, por lo menos de América Latina, no sé si mundial, a nivel América Latina, y México ha sido ejemplo, pero lamentablemente ejemplo de lo negativo, o sea, ejemplo de cómo no pasa nada, cómo los asuntos se archivan, se resguardan como confidenciales, en fin, no hay avance. Ajá. Podríamos decir muchos casos más. Claro. Eso particularmente, en mi opinión, abre los ojos de que necesitamos un cambio estructural. Ajá. En la Procuraduría. Hay dos temas que me gustaría abordar con usted, senador, porque últimamente han causado bastante polémica, ¿No? La postura en relación a la famosa ley Chayote. Sí. Y la postura también que han han asumido en estos últimos días desde el Senado de la República de 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 darle para adelante un montón de temas sin realmente ir al fondo de los mismos. Y y bueno, este esta elección de los de los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, que que bueno, todo mundo dice que fue madruguete, y literal, fue madruguete, porque lo hicieron en la madrugada del jueves pasado. Las tres de la mañana. En una jornada de quince horas de negociación. Esos temas, sin duda alguna, desde la sociedad civil, desde el impulso que se le había dado a una modificación drástica de de la manera en que se abordan los mismos, este pues tal pareciera que que sigue prevaleciendo el ni los veo, ni los oigo. Entonces, este van van tomando las decisiones y entonces la duda eterna. ¿Realmente son nuestros representantes? Empiezo por el asunto del INAI, que me parece que además se ejemplifica bien de lo que estamos hablando, y dos, porque yo participé de manera directa, digamos que fui el encargado por parte del grupo parlamentario del PAN de llevar el proceso, no de negociación de los nombres, sino el proceso anterior. Y déjame decirte, mira, a ver qué sucedió en el tema del INAI, creo que ejemplifica muy bien de lo que estamos hablando. En este tema, nosotros invitamos primeramente a un grupo de organizaciones de la sociedad civil a conformar lo que denominamos un comité de acompañamiento. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entienda rápido la gente, un grupo de personas expertas en la materia, académicos, y además académicos críticos, tanto de las decisiones del gobierno como de la propia actividad del INAI, pues de los temas de transparencia, expertos en el asunto. Este grupo de personas fue previamente seleccionado, tratando de equilibrar, digamos, la participación de las instituciones que tienen una mayor credibilidad y una mayor agudeza en estos temas. Estamos hablando del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del CIDE, de organizaciones como Artículo diecinueve, como Fundar, en fin. O sea, son organizaciones que están dentro de los temas y que son profundamente críticas. Los invitamos a que formaran este grupo de acompañamiento. Hicimos un proceso en el cual comparecieron los treinta y cuatro candidatos que habían mostrado interés, que se habían registrado para ser comisionados del INAI. Comparecieron ante las Comisiones Unidas de Justicia, que yo presido, y la Comisión de Anticorrupción, que preside el conveniero periodista Héctor Yúnez. Los dos estuvimos presentes prácticamente durante dos días de comparecencias de más de nueve horas. Recibimos a todos, la sociedad civil estaba debidamente representada, ellos tuvieron que hacer un documento, así lo hicieron, en donde especificaron su calificación de cada uno de los candidatos. Al momento de concluir esto, yo les hice un llamado de atención a las organizaciones de la sociedad civil, porque dentro de sus reactivos, digamos, de sus métodos de calificación, había dos cosas, Marcela, que a mí me parecía que eran indispensables, y estaban, en mi opinión, subvaluadas. Número uno, independencia de la persona. Más allá de su capacidad técnica y de lo bueno o malo de su comparecencia, habría que evaluar en el perfil histórico de cada uno qué dependencia, ligas, o relación no tenían con partidos políticos, o con gobiernos, o con funcionarios de gobierno, en fin, porque eso es, en parte también, lo que tenemos que cuidar, la independencia de los órganos constitucionalmente autónomos. La palabra hay que subrayarla. Yo se los dije a ellos, se los dije abiertamente en la mesa. Quizás no, 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 es un tema, evidentemente yo lo estoy revelando en todos lados, pero así se dio, yo te lo digo con absoluta transparencia. Dos, ¿qué más pasó? Ya en la negociación con el PRI, el PRI siempre tuvo la intención de empujar el nombramiento de una persona que les parecía, y a mí también me parece que es un tipo muy competente, indudablemente, pero que estaba, en mi opinión, estaba básicamente marcado por la historia de haber trabajado y haber sido secretario particular en distintas ocasiones, en tres o cuatro trabajos, digamos, había sido secretario particular de la hoy secretaria de la función pública, de la ley Ligón. ¿Lo descalifica Marcela? Yo diría técnicamente no, yo tengo las mejores referencias en lo profesional, me parece que es verdaderamente un tipo conocedor de la materia, además su comparecencia fue excepcional, pero efectivamente había esta inquietud por parte de varios grupos de no mandarle un mensaje a la ciudadanía de que se estaba nombrando a un incondicional, además de que es una persona que trabaja actualmente en el Senado, por lo tanto puede pensarse que los senadores, digamos, déjenme ponerlo entre comillas, estábamos premiando a un funcionario. Yo creo, honestamente, que había entre los nombres, perfiles igualmente completos, Marcela. Aquí de lo que se trataba era de tratar de fortalecer al instituto con nombramientos profesionalmente probados, pero también con nombramientos que abonaran a la estabilidad, a la credibilidad, perdón, del instituto. El primo es todo renuencia en ese tema, nosotros lo que les dijimos, pues, señores, ¿saben qué? Vamos a negociar el día de mañana, no tiene que ser hoy, o sea, vamos, ya están los criterios, ya están observando sobre la mesa, y ellos decidieron impulsar este nombramiento, no solamente, como dices, en la madrugada, no solamente a él, sino a otra persona que también es profesionalmente muy capaz, pero que igualmente está políticamente relacionada con partidos, que igual es funcionaria del Senado, y mira, yo tengo, lo vuelvo a subrayar, es importante que lo diga, la mejor referencia profesional de los dos, el problema es el mensaje que estamos mandando, y que se trata de dos funcionarios ligados a un partido político, y que se trata de dos funcionarios que actualmente desempeñaban, o en ese momento desempeñaban, una función en el Senado, pues creo que estábamos mandando un mensaje negativo, yo particularmente le dije al coordinador de los senadores del PRI, o sea, prefiero personalmente yo, y también lo hizo Fernando Herrera, este, nuestro coordinador, le dijimos a Emilio Gamboa, que le iba a generar un daño terrible al INAI, más allá de que los perfiles fueran profesionalmente probados, por el mensaje que se estaban mandando, le pedimos que reflexionara, él dijo que iba a consultarlo con su grupo, evidentemente, pues, o no lo hizo, o el grupo le dijo que no, pues, pero al final de cuentas fueron para adelante, y a mí lo que me llama la atención en Martela, es que esto mismo que le dije a Emilio, te lo dijimos a Manuel VAR, personalmente también fuimos a su escaño, con él, con su vicecoordinador, en cinco, en el grupo, toma decisiones en Morena, en el PT Morena, y le dijimos, señores, ustedes han criticado los acuerdos en donde se nombran perfiles cercanos a los partidos, pues vámonos, vamos a dejar sin cuorum la sesión, de manera que el PRI ya no pueda procesar este nombramiento, y ellos decidieron quedarse, y decidieron quedarse en un acuerdo con el PRI para permitirles que hicieran este nombramiento, nosotros, yo sí les dije, señores, pues, lamento decirles, así son estas decisiones, este, lamento decirles que nosotros nos vamos a salir, y que efectivamente vamos a hacer un señalamiento abierto y puntual de que ustedes están permitiendo que el PRI lleve a cabo estos nombramientos, repito, no por la calidad de las personas, que puede ser intachable en lo profesional, sino por el mensaje que le estamos dando en la construcción de la vinculación que en algún momento dado hace cuestionable los nombramientos, porque finalmente esto viene ocurriendo en los diferentes institutos que se han venido armando, de tal suerte que aparentemente estos institutos son para darle más presencia a la sociedad civil y a a quienes están apartados de los partidos, y sin embargo, pues vemos que hay una vinculación muy estrecha. Senador, se nos acaba el tiempo. Le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada, que hayamos podido platicar con usted, y por supuesto, estaremos recurriendo a a su voz. Gracias. Aquí estamos a la hora. Muchísimas gracias. Hector Flores Sábalo, senador del Partido de Acción Nacional por Durango.